Y sigue creciendo la polémica en torno a los nuevos camiones de aseo que adquirió la ciudad y que todavía no utiliza el operador público Aguas de Bogotá. El gerente de esa entidad dijo que el futuro de la flota de 65 compactadores es decisión de la empresa de acueducto. Juan. María Mercedes, igualmente dijo Ricardo Agudelo que pese a que los vehículos se encuentran estacionados se sigue pagando por su compra y por ende también el mantenimiento. Actualmente 65 camiones que compró el distrito permanecen parqueados en un lote en la calle 80. La flota, en cuanto a trámites pertinentes, no ha sufrido ningún problema. Todo el proceso de resección, de alistamiento, ha sido coordinado, muy coordinado con nosotros y también con la firma de la EBU. Sin embargo, están allí porque, de acuerdo a la operación de Aguas de Bogotá, los vehículos por ahora no se necesitan. Estamos coordinando con el acueducto, pero es una respuesta que la da, lógicamente, el acueducto, porque son su propiedad. Y esto porque la flota que compró la ciudad es de 205 compactadores. Actualmente, solo el 40% se están utilizando. Nosotros tenemos operando los nuevos cerca de 140 compactadores. Y aunque todavía no cumplen su función, esto no significa que no se tengan que conservar. Estos vehículos son de la ciudad y nosotros, a través del servicio de aseo, lo vamos pagando. A la final, son carros de los usuarios. Por eso le hemos dicho que esos carros son de la ciudadanía. ¿Qué es lo que tiene que hacer también Aguas de Bogotá? Mantenerlos, hacer mantenimiento, que esté en perfecto estado. Actualmente, la Contraloría Distrital investiga si la compra de estos vehículos podría convertirse en un detrimento patrimonial. Gracias. 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 Gracias.